¡Adiós! Que están detrás de cámara Bueno, Diego, Lucas, Gaby, Janet, Eduardo Y en el sonido Gustavo Que están trabajando La profe también Ivana Que la vamos a invitar después No va a zafar de la cámara Y bueno, me gustaría si alguna Quiera agregar algo más Sobre lo que veníamos debatiendo en el bloque anterior Que sé que fue corto Pero invitamos ahora a las compañeras Que no estaban sentadas en el piso Sobre todo, bueno, ¿qué pasa con la ESI? ¿Qué temas a ustedes también les gustaría trabajar? ¿Qué opinan sobre que se trabaje ESI en las escuelas? Hoy está súper debatido Hay toda una campaña que es Con mis hijos no te metas Y que, bueno, ustedes están pidiendo hablar de algo Que otros dicen, no, imposible En los ámbitos públicos Si se quiere, que son las escuelas Bueno, yo creo Y también por parte de mis compañeras Que es un tema muy importante Que lo vivimos diariamente Y que la escuela también nos brinda La libertad de expresión En la escuela podemos ir con nuestros pañuelos Sea la ideología que sea Podemos organizar sentadas Pañuelazos, hemos hecho Tenemos la voz también Si queremos representar otras escuelas Con otros temas que tampoco son de ESI Y no, creo que la ESI Bueno, es un tema muy importante Y que no solo la ESI De sexualidad o identidad de género Sino también lo que es Los estereotipos Los roles de género O el consentimiento Que es un tema muy importante Que casi nunca lo enseñan Y que a nosotros nos toca Ahora ya la mayoría Somos bastante grandes Nos toca aprenderlos Por nuestra cuenta Con errores, digamos Pero Nada, creo que eso Entre nosotras Hemos ido enseñándonos Ayudándonos Cuando hemos tenido errores Cuando no hemos sabido Que hacer Y de grande Hemos podido ver Que cosas estaban bien Y que cosas estaban mal Como por ejemplo Los estereotipos Como hablaba Paloma Decía las chicas lindas Las chicas hegemónicamente lindas Lo que es para nosotros Al ser todas mujeres También estar muy estereotipadas De bueno Siempre somos un curso femenino Y siempre nos dicen Ay, se deben odiar entre ustedes Porque las hormonas Porque esto Y bueno Yo creo que la ESI También debería acabar Con todo eso Debería enseñar Más que educación sexual integral También a respetar Y a cuidarnos Entre nosotros Entre todos, digamos Y chicos de otros cursos O chicas de otros cursos Han acudido a ustedes Para preguntarle Sobre algunas temáticas Sobre problemáticas Que han tenido Vinculadas a su salud Sexual y reproductiva ¿Les ha pasado que Que otros necesitaron U otras necesitaron De ustedes Que son las más grandes No, no así como Digamos Vinieron y nos buscaron Ayuda Pero si en el colegio Hay un lindo ambiente Nos relacionamos Todos bastante bien No hay grupos sociales Excluidos O no excluidos Es como Somos una escuela Bastante unida Y si alguien Y si alguien está También con este proyecto También con este proyecto Quisimos hacerlo También colaboramos Con otros colegios Para el bloque De educación sexual Y creo que esa es Y creo que esa es como Nuestra manera De ser estudiantes Y poder colaborar Porque bueno No somos expertas Tampoco podemos decir Mirá Esto es educación sexual Esto no Tampoco podemos ir Y enfrentar a alguien Que está haciendo algo malo Es de a poco Ir educando En las mínimas actitudes Como lo del acoso Pero si Yo creo que eso Que de a poquito Vamos lográndolo Bien ¿Alguna más? Que quiera contar ¿Han visto el video Que se publicó esta semana Sobre dos varones Hablando del acoso callejero? No es como el que vimos acá Pero si Bueno Ha tenido grandes repercusiones En las redes sociales Y si lo vieron No sé ¿Qué opinan? Bueno Yo lo vi Específicamente Para relacionarlo Con el video Que vimos hace un rato El de acoso Que eran los dos chicos En una moto Me parece que está bueno Que se plantee el tema Pero entre todas Me parece que todas Tenemos La misma conclusión Que en todos los videos De la campaña Aparecen dos hombres Siempre hablando Y me parece También bastante triste Que para que el tema Se plantee de esta forma En la sociedad Y que todos Empiecen a hablar de eso Lo tengan que plantear Dos hombres Es como Quitar Patriarcado Con patriarcado Es como una contradicción En ese sentido Bueno No sé Por ahí En algún sentido Me frustra Eso Como que Las mujeres Llevan décadas Luchando por esto Por el acoso Y por un montón De otros derechos Y es como que Se desvaloriza Todo eso Al prestarle atención A un video En el que aparecen Dos hombres Y están las mujeres Afuera marchando En las calles Y bueno Sí Y no se las muestran No las muestran Es otra cosa Bueno retomando Lo que dijo Zoe Que concuerdo Con lo que dice ella Da mucha impotencia Que pasen Este tipo de cosas Y que es impresionante Que la gente Ahora Lo que podemos vivir Nosotras en las redes sociales O con los chicos O con la familia O con otros adultos Con los que estamos conviviendo Se ha empezado a hablar Del acoso callejero O de ciertas cosas Que se viven De la violencia A la mujer Respecto a este video Cuando esto viene Desde hace muchísimo antes O sea Hasta que no aparecieron Dos hombres No empezaron a hablar de eso O sea Los hombres como que No dimensionaron Este el problema Hasta que no vieron A dos A dos personas De su mismo género Que empezaron a hablar O sea Es como que ves ahí El machismo que tienen Impregnado Este Para tener que Ver sí o sí A un hombre que hable Y ahí más o menos Más o menos Este Darse cuenta del problema Sí Tal vez Digamos El peso que tiene Que sea una Una campaña En el marco De una publicidad De una conocida marca De productos Y de maquillaje Entonces por ahí Esas dos cosas combinadas Hacen que haya tenido Más impacto No solo echarle la culpa A ellos Sino también A los publicistas Que han pensado Una estrategia de venta A costa también De la lucha Nuestra Claro No estamos criticando Lo que han dicho Los hombres No sé Por mi parte Me parece también Algo bueno Sacando el tema Eso que obviamente Me molesta Pero bueno En el lugar De aliados feministas Si es que se puede decir Está bueno Que así empiecen Es la manera De hacerlo Yo creo que Difundiendo el video Como hice ese mismo video Difundiéndolo Es de la poco Como se va llegando Y es como Una primera instancia Como decíamos También con los cursos De educación En nuestro colegio Es una primera instancia Es un proceso lento Ojalá que en algún momento Se le dé de verdad La voz a las mujeres Y se le dé La importancia que tiene El tema No solo los hombres Y bueno Eso que Menos mal Que están saliendo Estos videos Pero lo ideal Sería que fueran mujeres Y que se las escuchara A ellas A nosotras Falta Pero estamos avanzando Sí Bueno Vamos a ir cerrando Con esto Tenemos un video más Que sí han producido Ustedes Un momento artístico En la escuela Así que Vamos a compartirlo Y volvemos Con el cuarto bloque De Hora Libre Mendoza Hola Me llamo Rocío Y participé Del concurso Artístico Y literario Ilustrando A Liliana Godot ¿Qué mensaje Te gustaría dejar A los chicos Chicas y adolescentes De distintas escuelas? Me parece Que me gustaría Decirles Que vean al arte Como una herramienta De inclusión también Porque es la forma De que todos Seamos parte De cierto modo Porque lo que hago yo No lo puede hacer nadie más Es distinto En ese aspecto A otras ciencias A otras asignaturas Es como único Muy especial Todos son iguales Y es una herramienta De cambiar Un poco la sociedad En la que estamos En lo que es todo Tan estructurado Todo De castigo Recompensa El arte es distinto A eso Es una manera De descomprimir Y de ilustrar Lo que nosotros pensamos ¿No es cierto? De exteriorizar Bueno Muy buenos días Soy Agustina Villarreal Yo soy Rocío González Digan ¿De qué curso son? Soy de Quinto Comunicación Yo de Quinto H2 La primera pregunta es ¿Cómo y por qué Ingresaron al coro? Yo ingresé al coro Primero por curiosidad Porque nunca había estado En un coro Y quería ver Cómo funcionaba En realidad En realidad Sí había estado Pero no un coro profesional Y este Había escuchado Por parientes Que era Algo distinto Entonces lo quise probar Y por eso ingresé Yo prácticamente ingresé Porque había tenido un coro En la primaria Y no me gustó Entonces era como Bueno Vamos a ver de nuevo el coro Y me gustó El Ricardo De por sí Cuando nos hicieron la entrevista Me gustó la lineana Cómo nos dirigieron Bien ¿Ustedes consideran Arte su actividad? Sí Yo considero que es arte Ya que O sea Es parte El cantar Es un arte Así Pero también creo que Como es opcional El tema Como es opcional El tema Del coro en la escuela Las personas que lo hacen Lo hacen Porque verdaderamente Lo quieren Y cuando vos querés algo Es cuando le pones Toda la pasión Y es cuando Se desarrolla el arte En sí mismo ¿Tienen o realizan muestras? Sí Realizamos muestras Todos los años Mínimo Tres muestras realizamos También realizamos Encuentros corales O a veces Hacemos viajes Y eso es algo Muy productivo O sea que Une al coro muchísimo Y también hace Una mejor calidad Me alimenta mucho el ambiente ¿Qué importancia Tiene el coro Para ustedes Y para toda la escuela Para todo el magisterio Para mí Tiene que ver Con el tema El arte en sí O sea Está relacionado Todas las escuelas Necesitan Interrelacionarse Con el arte Y tenerlo En su esqueleto Por así decirlo Y me parece Que el coro Es una base Muy importante Porque es parte De diversos Encuentros Por ejemplo El acto del día De la tradición O Otros sucesos Como la colación O así Me parece que La música Siempre es un aporte A la educación O tal vez Para el hecho De la estética De la educación También O sea Decir Bueno Me gusta lo que hacen Es arte Están cantando Me gusta que esté eso Así que lo apoyo Eso también ayuda Muchísimo En la escuela Bueno Prácticamente Lo de Agustina Es parte de la cultura De la escuela Es algo que alimenta Realmente el espíritu Artístico de la escuela Y creo que sería Muy importante Que se siga Manteniendo esta actividad Que es lo que Realmente se hace Gracias a nuestros directores También Y en el aporte De la escuela Y que se fomente Más también El hecho de Apoyarlo Porque mucha gente Solamente lo ve En los actos Típicos Que se hacen En la escuela Pero si no es obligatorio Muchas veces No van Porque no se enteran O cosas así Entonces también Más difusión Y fomentación Para que se Para que perdure Esa actividad Y que todos La puedan apreciar Muchas gracias Bueno Este fue un pequeño Recorrido Sobre lo que es El arte en nuestra escuela Esperamos que les haya gustado Excelente el video Bueno ¿Quiénes lo han producido? ¿Dónde están? Muy bueno Muy buena la cámara Gracias por traer El momento artístico Ahora libre Y bueno Tenemos a alguien más En el piso La profe Muy bien Un aplauso para la profe Que trabajó Las trajo Ivana Bueno ¿Qué tal? Gracias por esta oportunidad Para que las chicas Se expresen Principalmente Para que muestren Lo que han aprendido Durante estos cinco años De mucho trabajo Porque realmente Todos los años Las chicas Exigen mucho Cumplen Con todo lo que Les pedimos Y realmente Son muy buenos Estudiantes Hay muchas cosas Que las chicas Han traído acá Que son saberes Que desde la escuela Aún No hemos podido Desarrollar Dentro de la currícula Porque bueno A veces Hay saberes Que vienen Desde afuera Por ejemplo Uno es El tema de la edición Que han sido Bastante Autodidactas Y bueno Ponen mucho de sí Han sido muy respetuosas Con ellas mismas Con su grupo Han trabajado Colaborativamente Y realmente Bueno Creo que se ve En este trabajo Que nos han mostrado Y es un poco Lo que también Han aprendido En muchos espacios No solamente Desde el área De la comunicación El arte Y otros espacios También Que complementan Ya han venido Han visitado El canal antes Bueno vuelvo a repetir Nos han abierto El Instagram Que es un mundo Nos pueden buscar Por ahí Gracias a las chicas Y bueno La verdad para nosotros Es un placer Que ustedes Se hayan acercado Y hayan también Compartido esta experiencia Además de otros trabajos Que hicimos En la materia Así que Bueno ¿Alguna quiere agregar algo más? Emoción Quizás Yo diría Que esta posibilidad Que tenemos De que nuestras alumnas Puedan mostrar Parte de lo que De lo que han hecho Durante estos años En la escuela Y que quede En la web Circulando También es una Es una gran posibilidad Para ellas Para animarse Que la comunicación Es un derecho Que eso Espero que lo tengan Claro Que es algo Que hemos trabajado Bastante Y que Tienen mucho por hacer Son Adolescentes Pero tienen mucho Para decir Y creo que esta oportunidad Es única Y En este caso Pero van a haber Muchas otras oportunidades Así que Las tienen que aprovechar A mi me parece Muy importante Que Giramundo Nos de esta posibilidad De participar En un programa De televisión Porque Es algo que No se consigue Menos para los jóvenes Y mujeres Y encima Siempre se nos muestra Como Los jóvenes A los que Perjudican A los violentos Entonces Acá se nos muestran Cosas muy lindas Y les agradezco Eso quería decir Muy bien ¿Alguien va? Bueno Un aplauso para ustedes Espero haber participado Para nosotros Para haber acompañado Esto fue El primer programa De Hora Libre En versión Mendoza Así le decimos Porque la Defensoría Lo está promoviendo En todas las provincias Donde hay televisión comunitaria Para ejercer Derecho El derecho a la comunicación Chicos, chicas Y adolescentes Agradecemos De nuevo A Edu A Janet A Gustavo A Gaby A Diego A Lucas Y bueno Sebastián Que no vino Pero que también Ha ido a recorrer escuelas Para que estén Hoy acá ellas Y las próximas Y los próximos programas Van a ser Tres o cuatro escuelas más Así que Para nosotros Un placer Y las esperamos Cuando quieran Nos vemos En el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!